¿Cómo se puede describir la estructura del texto académico en función de la relación establecida entre sus distintas partes? En ese sentido, podemos tener relaciones de dependencia, es decir, de subordinación de unas sobre otras. Por ejemplo, cuando hay una relación de causa-efecto entre una y otra. Puede ser una relación en paralelo, es decir, por ejemplo, cuando se describen las causas de un hecho histórico. Una serie de causas que sumadas dan como consecuencia determinado acontecimiento. O puede ser una relación de independencia entre las partes. Es preciso considerar que el texto académico en su conjunto establece relaciones de dependencia entre las partes. Es decir, todas han de responder a un objetivo común que garantice la unidad del conjunto. Igualmente, es preciso considerar que cada una de estas partes tiene su personalidad propia. Y que dentro de estas partes, cada párrafo se refiere a una temática concreta que está acotada gráficamente. Todo texto tiene una parte de información conocida y otra de información nueva. Normalmente, la secuencia lineal conforme a la que se ordena el texto académico presenta en primer término la información conocida y a continuación, una vez contextualizada, la información nueva. De este modo, se va dando paulatinamente la progresión temática del texto y, según avanzamos, la información nueva se va convirtiendo en información conocida que, a su vez, podrá servir de soporte a los contenidos que vayamos presentando a continuación. El mantenimiento de la referencia temática y la conexión entre las distintas partes es lo que garantiza la cohesión del texto. En ese sentido, los conectores lingüísticos funcionan como el engranaje que articula toda la maquinaria textual. Estos conectores lingüísticos aportan distintos valores semánticos a la relación entre las partes. A continuación, vamos a analizarlos pormenorizadamente conforme a este criterio. Tenemos, en primer lugar, los conectores aditivos, que sirven para añadir más información al discurso. Pueden hacerlo introduciendo aspectos nuevos de información, además, incluso, por añadidura, organizando la información, primero, segundo, en tercer lugar, por último, o simplemente hacerlo de una manera neutra. Asimismo, igualmente, por otro lado, etc. En segundo lugar, tenemos los conectores contraargumentativos, que se emplean para dar información de oposición o contraste. Se organizan en torno a aunque, pero y mientras que. En tercer lugar, tenemos los conectores causales y consecutivos. Se utilizan para dar información sobre relaciones de causa y consecuencia. Los causales insisten en cuál es la causa, premisa o argumento, y son, ya que, dado que, porque, etc. Los consecutivos, por su parte, se refieren a la consecuencia, demostración o conclusión, y son, en conclusión, por tanto, por consiguiente, etc. En cuarto lugar, tenemos los conectores reformuladores, que sirven para hacer una reformulación, y entre ellos se distinguen conectores explicativos, es decir, esto es, etc. Conectores de rectificación, mejor dicho, más bien, y conectores de recapitulación, en resumen, en fin, en definitiva, etc. Finalmente, existen operadores discursivos, que refuerzan la significación de un miembro del discurso. Hay operadores discursivos de refuerzo argumentativo, de hecho, en rigor, en efecto, por supuesto, etc., y de concreción, por ejemplo, en concreto, en particular, etc. En conclusión, la progresión temática y la articulación de la información por medio de conectores lingüísticos, son dos elementos fundamentales para garantizar la coherencia y la cohesión del texto académico, así como para hacerlo interpretable.